Entre tragos de vino y tabaco, revelaban sus pesares. Uno por su fiel hermano, y el otro por grandes amores. Como ve mi amigo querido, esa hembra es un castigo. Hubo un hombre malherido, y esa culpa no la concilió. Malherido está este que te habla, y ese fue aquella buen alma. Si supiera quién lo arrebató, por Dios que desquito mi rabia. Companaide podrá comprender, este orgullo y mi tormento. Mucho no quise entender, cuando el hombre ya estaba muerto. Pues que has hecho compadre, me asusta, no me diga que mato. Por aquella hembra tan sucia, la razón lo traicionó. Te escuché con atención amigo, mire que estoy arrepentido. A tu hermano yo maté, y ese error sigue estando conmigo. Ahí se veían muy bien abrazados, a la troca se trepaban. El enamorado se dormía, y el otro su arma cargaba. Emprendieron por aquellos cerros, el hermano le decía. No se me escape compadre, ahora aquí le viene la mía. Dos balazos al pecho le dio, con todita sutileza. Eso le pasa a los hombres, que desbordan su franqueza. Al muerto a los días se encontraron, al otro lo tragó la tierra. La vieja se quedó viuda, ni pa' él, ni pa' la perra. Gracias por ver nuestros videos. Los de Heasy Borrador, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un video nuevo. Gracias. 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 Gracias.